El domingo 8 de septiembre, la Cruz Roja Mexicana realizará a nivel nacional la carrera Todo México Salvando Vidas. De manera simultánea, los 32 estados de la República correrán en punto de las 7 horas en apoyo a esta institución no lucrativa. Tlaxcala no es la excepción, pues las familias tienen la opción de participar en las carreras de 10, 5 o 3 kilómetros. Silvia Elena Rodríguez, delegada estatal de la Cruz Roja, señaló que los recursos obtenidos en esta tercera edición permitirán seguir salvando vidas. La importancia de esta carrera, además de ver por la salud de nuestros mexicanos, de ver la salud de toda la ciudadanía, es poder seguir ayudando a la Cruz Roja para que la Cruz Roja pueda seguir ayudando de diferentes maneras en todos los estados a la ciudadanía más vulnerables, a las comunidades más vulnerables que tenemos en todos los estados. La aportación es de 250 pesos para las carreras de 5 y 10 kilómetros, mientras que para la caminata de 3 kilómetros será de 150 pesos, lo cual será utilizado para el protocolo de ayuda humanitaria del Plan Invernal, en el que se adquirirán cobijas, despensas, catres, entre otros artículos. Cabe señalar que las medallas de la carrera Todo México Salvando Vidas son coleccionables. La delegada estatal explicó la dinámica. En el transcurso de los años se va a formar la palabra Cruz Roja con las medallas. La persona que tenga todas las medallas como participante va a recibir una medalla especial al finalizar esta serie de 11 carreras. Esta es nuestra primer medalla del año pasado, la de ahora va a salir con la letra R y así sucesivamente para poder formar la palabra Cruz Roja. Silvia Elena Rodríguez refirió que en 2018 participaron más de 800 personas, por lo que este año esperan superar la cifra con más de mil asistentes. El 7 de septiembre se realizará la entrega de kits y será la última fecha para realizar el registro de participación. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.